La sorpresiva salida de Niels Wittig de su cargo como director de carrera en la Fórmula Unectare ha puesto el foco en las complejidades de la administración interna de la FIA y la forma en que su presidente, Mohamed Ben Sulayem, está manejando las relaciones dentro de la organización. La FIA informó el pasado martes que Wittig había decidido abandonar su puesto para buscar nuevas oportunidades en una aparente despedida consensuada. Sin embargo, Wittig rápidamente desmintió esta versión, declarando a Moutesport Magazine, no he renunciado. Según el alemán, su destitución fue una decisión impuesta sin ninguna consulta previa, revelando un trasfondo de tensión interna. Wittig sostuvo que en ningún momento tuvo la intención de dejar el cargo. En sus propias palabras, me despidieron de un momento a otro. Estas declaraciones encendieron los interrogantes sobre los motivos detrás de la decisión y pusieron en el centro del debate la relación entre Wittig y Ben Sulayem, una relación que, según varios medios británicos como BBC y The Race, estaba marcada por una «lucha de poder» en la cúpula de la FIA. Fuentes cercanas a la situación indican que Wittig se enteró de su despido apenas momentos antes de que la FIA emitiera el comunicado. Los medios británicos sugieren que esta destitución podría estar vinculada a desacuerdos entre Wittig y Ben Sulayem, específicamente en la forma de gestionar las decisiones y sanciones durante las carreras. La tensión habría aumentado después de una serie de decisiones polémicas en el Gran Premio de Brasil, lo cual habría convencido a Ben Sulayem de la necesidad de un cambio inmediato en la dirección de carreras. La destitución de Wittig llega en un punto álgido de la temporada de Fórmula 1, donde restan solo tres carreras y los campeonatos de pilotos y constructores aún no están definidos. La decisión de apartarlo y reemplazarlo de inmediato con el portugués Rui Márquez introduce una cuota de incertidumbre en el desenlace de la temporada. Aunque Márquez es un profesional respetado, su experiencia en la gestión de carreras de Fórmula 1 es limitada, lo que añade presión para que logre adaptarse de forma rápida y efectiva. La situación tomó aún más repercusión cuando un grupo de pilotos de Fórmula 1 dirigió una carta a la FIA expresando su inquietud por las recientes decisiones y sanciones aplicadas durante la temporada. En la carta, los pilotos cuestionaron abiertamente la coherencia y transparencia de la gestión de Ben Sulayem, especialmente en la aplicación de sanciones. Un piloto, que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró al medio Sky Sports, no sabemos qué esperar en la próxima carrera. La falta de consistencia nos afecta a todos. Estas declaraciones reflejan el malestar que algunos competidores sienten ante los cambios abruptos y la percepción de que la organización puede estar perdiendo rumbo. El despido de Wittig es sólo una manifestación de los desafíos que enfrenta la FIA bajo el liderazgo de Ben Sulayem. La falta de comunicación clara y la sensación de inestabilidad han generado preocupación no sólo en los pilotos, sino también entre los aficionados y equipos. La competencia de Fórmula 1 hectárea ha crecido en popularidad, y la FIA enfrenta el reto de mantener la confianza de todas las partes involucradas. Con la temporada llegando a su momento más crucial, el rol de la FIA como regulador es más importante que nunca. El liderazgo de Ben Sulayem ha mostrado ya una inclinación a decisiones rápidas y unilaterales, algo que podría afectar la credibilidad del organismo. Sin embargo, esta situación también puede representar una oportunidad para que la FIA adopte un enfoque más transparente y consistente que fortalezca la integridad de la competencia. La salida de Niels Wittig de la dirección de carreras de la Fórmula 1 no sólo deja en evidencia tensiones dentro de la FIA, sino que plantea preguntas sobre la gestión de Ben Sulayem y su capacidad para mantener la estabilidad de la organización. Con el nombramiento de Rui Márquez en un momento tan delicado, la FIA debe encontrar la manera de asegurar a los pilotos y equipos que su prioridad es la consistencia y equidad en la competición. La forma en que la FIA maneje esta situación será clave para restaurar la confianza en su liderazgo y garantizar un cierre de temporada que esté a la altura de las expectativas del público y del mundo del automovilismo.